Muy buenas noches, estamos aquí en Latidos y estamos en Cochabamba y nos hemos encontrado en un stand del tiempo, en un stand que nos lleva a viajar en un stand que nos lleva a viajar por nuestros recuerdos más íntimos y más hermosos de la vida estamos con el maestro David Santaya, nuestro socio, nuestro socio del tiempo, nuestro socio de la vida, nuestro socio de la memoria Muy buenas noches don David Buenas noches y gracias por esta oportunidad, un saludo a toda la gente que está mirando y escuchando Bueno, sabes que ya que has nombrado a mi socio es una película que ha marcado una etapa un antes y un después del cine boliviano pero ha sido también reconocida en el exterior no sé si... hay una película anterior que era en Tashkent que fue reconocida también porque hablaba sobre Bolivia, etcétera Bolivia es un país desconocido prácticamente para muchos incluso para los vecinos una persona me decía ¿por qué en Bolivia bailan tanto? en la calle tal vez porque estamos aprisionados y queremos salir y sentir que que somos libres y que es un pueblo artístico y debe ser eso un pueblo que está todo el tiempo está pensando y está creando la libertad pero hay una hay una cosa que sí es importante y tiene que ver con mi socio porque si bien mi socio tuvo reconocimientos en el exterior fue una película digamos una película con un gran sello cinematográfico hay una cosa con mi socio es la única película a mi concepto digamos digamos hay otras está Chuquiagua hay películas muy entrañables pero lo que hace mi socio es generar un diálogo interno con la intimidad del boliviano mi socio es tan boliviana es una película tan boliviana cuando la gente habla de mi socio es que usted acuérdese cuando lanzaron mi socio 2 por ejemplo era la emoción de la gente de recordar no tanto la factura cinematográfica sino lo que llegó a significar creo que a cada boliviano se le quedó un pedacito o encontró un pedacito de él del boliviano en eso en mi socio porque además habla de eso de la fraternidad de una fraternidad inconmesurable y hay otra cosa que es importante maestro David y es su persona porque es que también mi socio no sería lo mismo sin David sin David Santaya no sería lo mismo bueno hay una hay un secreto de goles hay que sentir cuando uno actúa debe encarnar el personaje debe interpretarlo no imitarlo entonces creo que ahí la sinceridad con la que uno actúa y era la emoción de hacer una película para los nuestros para los bolivianos y es una cara hay un dicho la cara bonita de Bolivia es su arte si exacto entonces tenemos muchas facetas artísticas muy buenas la pintura boliviana es muy buena muy excelente a mi me encanta yo yo más más dibujo que pintor ¿no? pero danzas cada región tiene su propia música y danza hay un dominio de un tipo de baile ya porque nos impusieron los españoles pero hay también hay una explosión de libertad contra los que impusieron nosotros empezamos a hablar de la libertad yo empecé hablando de mi socio pero realmente si hay algo y usted habla de la importancia de las artes en Bolivia quizá hay una de las artes que es fundamental y fundamental en Bolivia Bolivia tiene el arte fundamental de Bolivia es el teatro usted ha dedicado toda una vida al teatro es quizá uno de los mayores representantes vivos del teatro y además históricos o sea hablo de la película pero la película es un pedacito en su carrera porque realmente si usted ha dejado una huella histórica en Bolivia ha sido en el teatro y no solamente en el teatro dramático pero en el teatro de comedia también porque es que la comedia es una cosa seria el humor el humor es algo serio sí o se hierve porque es fácil hacer reír hiriendo lo difícil es hacer reír sin herir a nadie ahí está el equilibrio ¿cuántos años don David? 67 años dentro del escenario en estos ajetreos artísticos etcétera 67 años es la escritura de todo un proceso y es la escritura de toda una Bolivia quizá y no lo estoy diciendo no lo estoy diciendo porque estemos aquí los dos porque además esto yo sé que la gente que lo está viendo yo sé que muchos de los bolivianos saben de que usted es uno de los artistas vivos más importantes que tenemos y más queridos además que tenemos nosotros y para nosotros ahora aquí en Latidos en nuestro en nuestro espacio en nuestro informativo cultural pues no puedo dejar de decirle que esto es un homenaje a usted es un homenaje a su tiempo y a su palabra a su estar a su crear a su a su revolución porque es la revolución de la alegría David si sabe que hay algo que quiero destacar a mi me encontraron cáncer a la sangre leucemia y yo le pregunté al doctor porque uno es curioso entonces dice ¿qué es? ¿cómo es? ¿o cómo se cura? el doctor se puso serio me apreciaba por lo que veo porque no quería herirme no hay cura yo todavía le dije mándeme un predicador a usted ¿no? lo que pasa es que no hay que perder el sentido del humor el sentido de la vida el humor representa una explosión de vida unas ganas de existir cuando uno vive rencoroso resentido todo eso está llamando a todos los males que entren en su cuerpo entonces no es bueno estar mal es mejor estar bien y además de que hay una cura bueno no sé si es una cura sino que es una un arma una herramienta un arma porque es una batalla porque nuestra nosotros los seres humanos tenemos casi que inconscientemente siempre una batalla con la muerte o sea la muerte siempre la hemos visto ahí se va acercando y es la batalla cuando realmente el arma más poderosa contra la muerte es hacerla reír es no 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 volverla a tu enemigo sino engalanarla hacerla nuestra cómplice hay una cosita a ver por favor me dijeron tiene usted cáncer me dijeron y yo tiqui tiqui empezó a funcionar la cabeza de loco que tengo le dije no podía cambiar de signo leo virgo geminis tauro no cáncer es que hay que encontrarle el sentido del humor el sentido de la vida y eso creo que ha sido anticancerígeno porque le mandamos mensajes a nuestro organismo con el estado de ánimo que estamos viviendo y si somos negativos le mandamos mensajes negativos es como decir a nuestras células muéranse porque ya no en cambio con sentido del humor y con optimismo vamos 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 hay que ir así como como que me sacaron de la cama me decían ya ya levántate levántate nada ningún enfermo debe quedarse en cama así pero estamos aquí en la feria del libro don David y yo aquí en la feria del libro usted está haciendo digamos hay una cantidad de publicaciones hay libros escritos por usted hay libros de sus obras hay libros de la obra de vida y que estamos aquí en la feria del libro de Cochabamba además de que ya quedan los últimos días para que usted venga y es hermoso porque tú entras al pabellón al pabellón al pabellón europeo al pabellón internacional que le llaman acá y entra y está la entrada está David es como un acto mágico es como todo el mundo que empieza a pasar se le sale una sonrisita sin querer o sea pasa y se le sale la sonrisa entra y se sonríe es como si como si tuviera alguien que le enamora la vida porque es esa lógica del enamoramiento de la vida a mí me gustaría tener alguna de las obras que están aquí expuestas para que podamos para que podamos hablar de la obra para que podamos hablar de las publicaciones que tenemos y aquí está una obra bien bonita porque dice aquel niño travieso que fui yo fui muy travieso yo digo perdonen a todos los niños que son traviesos a veces no por ellos mismos las circunstancias que le rodean a veces lo meten en tetes que no puede salir ¿no? en una oportunidad en la calle Muñecas en La Paz yo me metí por curioso a la caseta que movía ¿cómo se llama? el carrusel ¿no? de las sillas voladoras son con cadena y todo eso estaba lleno dando vueltas así más o menos ¿no? sí pero regular y yo fui y por apoyarme en algún lado empujé una palanca ¿qué has hecho? salvaje me decían yo no sabía qué quitar por ahí me electrocutaba ¿no? de ahí empezó esa revolución y esa velocidad tan fantástica en la vida hice todo un revoltijo una vez que me oculté detrás del disco volador era un disco que daba vueltas y la gente no podía pararse y yo por debajo me fui hacia el centro era muy travieso y es que la niñez quizá en la niñez es como ese momento en el cual nosotros recordamos lo que fuimos lo que somos y lo que seremos además y no se nos va olvidando pero ya lo estamos recordando y lo estamos recordando entre travesura y travesura y quizá hay algunas de esas travesuras que se repiten y las repetimos ya de viejos y se nos sale esa sonrisa así como que nos dice es que ya lo sabía lo que pasa es que cada persona depende de la edad que tiene no debe hacer morir ese niño que tiene adentro quiere decir que uno es travieso va caminando por la calle vio una señora que estaba caminando vio una pelota a ella seguramente no le interesa el fútbol vio esquivó la pelota y siguió y otro señor más viejito que iba pasando miró miró la pelota y la pateó o sea él dejó nacer ese niño vive más aquel que vive con ese niño por dentro esa inocencia esa la inocencia y el niño que tenemos es el como que el niño eterno el niño que no dejaremos de ser el niño que lo recuerda que nos recuerda que el tiempo es un juego de que los años la vejez también es un juego y es el juego del tiempo me gustaría también tener otra obra hay una obra pequeñita por ahí hay un libro pequeño ya que tiene que ver con los personajes destacados y tiene que ver mis sueños mi vida y el teatro y quien nos recuerda a los personajes aquí hay personajes no se si se puede ver aquí están los personajes varios de los que hago porque son 58 personajes 58 personajes de la vida yo quería ser cantante de ópera por hacer broma me he dicho no dedícate a las operías que haces y creo que es la es la mejor forma digamos de poder de poder transformar ese mundo un mundo posible y un mundo posible a partir de la insistencia de la alegría y a partir de la insistencia de la risa de la insistencia del humor y es que el humor es algo tan natural tiene que ver con nuestra nuestro sentido orgánico don David a mí me gustaría hay muchos artistas ahora y muchos artistas muy jóvenes que lo siguen hay muchos artistas que necesitan esa guía y esas palabras por parte del maestro David Santaya por favor maestro hablemosle a esa generación a esa generación que está insistiendo en ese territorio de la utopía en ese territorio de la utopía que todos nos merecemos porque a la final es lo que va a quedar que es en el arte en el teatro en la música en la comedia en el humor en esa expresión humana esa expresión que nos hace más seres humanos y hay muchos que se están alejando ya de muchas otras cositas ahí entonces sean de la edad que tienen pero sean esa persona no traten de ser otra cosa que no son vivimos en un mundo de apariencias que apariencia quieren hay gente que le gusta ser monstruo otros que quieren volar como superhombres y cosas por el estilo bueno todos que creo que superman existía desde cuando yo era muchacho después me han inspirado personajes que aparecieron antes en las historietas como Trucutú era un hombre de las cavernas en fin entonces de ahí es que me gustó el dibujo de ahí que también saqué ahí la himilla y el huampiro porque no dice vampiro sino huampero ¿no? es un vampiro que busca cuellos donde puede para morder y así nuestra sociedad así por lo diversa que es nos da lugar a hacer humor al respecto porque el teatro tiene que buscar la identidad la gente busca en el escenario su identidad alguien que la represente ¿no? y somos tenemos problemas desde luego la parte económica esas cosas ¿no? un día me dijeron pero don David ustedes han perdido todas las guerras no es vergüenza le dije porque fueron a luchar sabiendo que podían perder eso es más valentía ¿sabe qué? no tenemos mucho conocimiento de armas porque los españoles llegaron de civilización a civilización y entonces ¿qué pasó? ahí eran iguales pero no entendían eso los españoles porque vivían con jerarquías de nobleza y yo le dije a los interlocutores nosotros no fabricamos armas busquen no se van a fijar no hay hacha no hay cosas por el estilo en vez de armas fabricamos instrumentos musicales en vez de agarrar a patadas zapateamos y bailamos y no vayan por el chaco así somos nosotros en vez de insultar hacemos poesía y canto se quedó galladito el otro señor que me hizo la entrevista porque pensaba ponerme en un aprieto seguramente él esa persona tenía algún prejuicio pero lo que le contesté lo dejó stop hay que hablar en inglés y además de que hay una cosa que tiene que ver con que hay una historia que es una historia hegemónica y esa historia ha sido escrita desde la ira pero la historia la verdadera historia humana la historia de las cercanías la historia que no se cuenta la historia esa historia que se escribe cuando nos levantamos nos vestimos salimos de la cama la que sea abrimos la puerta la que sea vamos al camino el que nos corresponde es una historia que no se ha escrito desde los sonidos de la ira sino que se ha escrito desde los sonidos de la alegría de la felicidad porque esa es la mayor derrota contra el sistema si un pueblo que es optimista va a tener sentido el humor por ejemplo vayámonos en el siglo pasado el arcipreste de Ita véanlo entonces ahí era el que ayudaba a los ciegos a caminar pero como el ciego no le daba nunca parte de lo que recibía entonces lo puso frente a una pared y le dijo hay un hueco sáltelo y lo sacó la entretela contra la pared un chiste cruel un chiste cruel y aquí hemos compartido un tiempo y un tiempo profundo un tiempo maravilloso con David y pues este era el regalo y es el regalo y es el homenaje a David Santaya y es el regalo para ustedes los espectadores hemos viajado hasta aquí hasta Cochabamba David está aquí en un puesto está en el puesto en un puesto profundo está en un universo el universo de David Santaya es el camioncito represental levántalo si querés acá tenemos un camioncito es de mi socio por ejemplo los ha armado Sandra está hermoso y esto son de cartulina está el camión de cartulina están los libros de David Santaya están los afiches está su tiempo está su firma está su presencia está también hay videos tenemos acá videos en este en este stand para que usted venga y aproveche aquí en esta feria del libro porque tenemos este mundo no es un stand no es un cubículo es el mundo el mundo infinito y profundo de David Santaya don David muchas gracias por estar con nosotros aquí en Latidos gracias a ustedes tú sabes que los artistas dependemos de los medios de comunicación para darnos a conocer ¿no? entonces somos como la vitrola que está no hay como pararla ¿no? empezamos y la seguimos hablando ¿no? y he estado con grandes artistas en la Argentina en Chile etcétera ¿no? pero no haciendo humor yo era gimnasta ¿era gimnasta? sí hacía barra paralela argolla caballete colchoneta saltos porrazos y así pero ¿quién me tocó el alma? fue una región de Bolivia en el Chaco había un señor que estaba echado debajo de la vaca y había otro que paseando por ahí oye mira ese debajo de la vaca sí pero preguntarle la hora y sabe la hora ¿qué hora tiene? así hacía tres y cuarto oye pero ¿de cómo sabe la hora? es fácil señor retiro la ubre de la vaca y veo el reloj de la torre David muchísimas gracias por regalarnos estos momentos de alegría por regalarnos estos momentos y esa fuerza esa insistencia por la vida y por regalarnos esa fórmula esa fórmula mágica para para continuar para continuar con ese camino que todos nos merecemos el camino de la vida el camino de la alegría el optimismo el optimismo y pues vengan a la feria vengan a la feria del libro de Cochabamba visiten a David Santaya compren llévense porque esto más que un libro más que algo que comprar es un tesoro es un tesoro de nuestra memoria porque nuestra memoria es usted David se cumplen las cosas yo oré a Dios porque creo en Él dije Señor que me vaya bien papito y el hecho de que vengas hay un medio de comunicación que es popular que lo ve todo el mundo eso ya para mí significa una respuesta Dios te puso aquí muchas gracias David muchas gracias por esas palabras gracias a todos los amigos amigas a toda la gente que conozco y no puedo saludar a todos ya los ha saludado a todos ellos saben y confían en su saludo bueno con esto nos vamos a un corte muchas gracias David chao 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 chao